Y el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, llama al mandatario Daniel Ortega a tomar el llamado de la Organización Mundial de la Salud para atender pandemia. Efectivamente, como ya mencionabas, Melissa Aguilera, nosotros entrevistamos al expresidente de Nicaragua, el doctor Arnoldo Alemán, quien hizo un llamado urgente al mandatario nicaragüense Daniel Ortega a que tome las medidas inmediatas que está haciendo la Organización Mundial de la Salud para evitar un posible escenario como Ecuador sobre la pandemia del coronavirus. También él decía que se necesita dar un alivio económico. Un alivio económico a los servicios públicos que el Estado brinda y otras instituciones bancarias y crediticias deberían de hablar directamente con ellos para evitar mora. Vamos a ubicar sus declaraciones. También haría caso a lo que dice la OMS, el ser cuidadoso y tener temor a una pandemia que todavía no se ha descubierto cuál es su origen. Y nada mejor que lo que andas vos, así como andas vos, tu cubrebocas, igual que andas tu camarógrafo, tu cubrebocas, igual que ando yo, ya soy de la tercera edad, otro encima del cubrebocas, yo creo que es preventivo y es saludable. ¿Ya hubiera tomado acciones inmediatas usted? Pues decirlo y salir adelante del pueblo como presidente de la República, es decir, recomienda esto y esto y esto y es conveniente que se haga hacer antes tales asesoraciones. ¿Usted considera necesario que se dé un alivio económico para las empresas de que están resentidas por todo lo que ocurre? Por lo menos en cuanto a los servicios públicos que el Estado brinda. En cuanto a las otras instituciones bancarias y crediticias, habría que consultarlos con ellos, reunirse con ellos y dar un truco de tratamiento con Pajamora y con un truco de valor, un payment al final del pasado periodo. Doctor, existe bastante preocupación también en los trabajadores de la salud porque aseguran de que no están con las medidas necesarias. ¿Esto es una prohibición? Se debería de darle protección inmediata y preferencia a todos los médicos y enfermeros y todo lo que es salud pública. ¿Usted ya hubiera...? Inmediatamente. ¿Usted no ha buscado... ¿Con presidente Ortega? No, señor. Estoy alejado. A mi chinga y a mi atención... Ahí teníamos las declaraciones del expresidente de Nicaragua, Arnold Alemán, quien instaba al gobierno del presidente Daniel Ortega a ser cuidadoso y tener temor para evitar un escenario como el de algunos países donde ha colapsado el sistema de salud y también instaba a que diera la cara al pueblo nicaragüense como presidente y tomar las medidas que corresponden. Melisa Aguilera, retornamos con vos.